Hoy el Señor en las lecturas nos hace un llamado de atención y una invitación a la conversión. Ya en el Evangelio recrimina a las ciudades que habiendo visto los milagros que el Señor hacía, escuchando su palabra, no se habían convertido, no hacían penitencia por sus pecados. Pero también en la primera lectura, ante esa amenaza de estos dos reyes, el pueblo judá, el reino de Judá, debía confiar en el Señor. Al punto que el profeta le dirá al rey, si no creéis, no subsistiréis. Si no creen, no tienen fe, no confían en el Señor, pues morirán. Entonces, es un llamado, una invitación que nos hace al Señor de confiar en Él, de creer en Su palabra. Y a simple vista vemos en las lecturas y parecería como que hay una amenaza de Dios, ¿no? Así lo entendemos muchas veces. Dios está amenazando al pueblo, amenaza a Corozain y a Bethsaida, amenaza a Cafarnaum, o amenaza también al pueblo judá en la primera lectura. Y si no se convierten, pues la amenaza les lleva al castigo, a la muerte, ¿no? Pues Dios no lo ve así, no lo ve como una amenaza, ¿sí? Y tendríamos que entenderlo desde el mismo Evangelio de hoy, ¿no? Dice que porque no se convirtieron, porque no se convirtieron, Bethsaida, dice que el Señor requimina a las ciudades porque no se habían convertido. Y la conversión es un volver a nacer del agua y del Espíritu, es una nueva vida, es recibir una nueva vida. Es la vida del Señor. Como escuchábamos el domingo pasado, es como esa semilla que llega a la tierra y esa semilla comienza a germinar, comienza a dar vida, porque esa semilla tiene vida, que es la palabra de Dios. Por tanto, comienza a surgir una nueva vida y en nosotros está el recibir esa vida. Nosotros somos esa tierra, ¿sí? En la que cae esa semilla, por eso nosotros debemos recibir la vida, la vida nueva de Dios y lo hacemos como escuchando esa palabra de Dios. Entonces, podemos ver que Dios siempre que habla, nos dice su palabra, nos da vida, porque su palabra da vida. Podríamos verlo desde el principio de la creación, cuando el Señor le da el mandato a Adán y Eva de no comer, dice, no comáis porque moriréis. Si comían, morían. Entonces, Dios le está dando un mandato que es que les conserva la vida, es para que se mantengan en la vida. Entonces, el mandato de Dios, la palabra de Dios, siempre nos conserva la vida, nos da la vida. O en la primera lectura podríamos ver cómo el profeta le está diciendo al rey y al pueblo qué es lo que deben hacer. ¿Para qué? Para que no perezcan. Si no creéis, no subsistiréis. Si no creéis, pues los iban a atacar y iban a ser vencidos. Entonces, Dios quería conservar, proteger a ese pueblo. Pero también podríamos ver otros ejemplos, ya en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con María Magdalena y le perdona, María Magdalena tiene una conversión y comienza a vivir una nueva vida. Del encuentro con el Señor, ella recibe la nueva vida y a partir de ahí nunca se va a separar del Señor y tampoco le va a ofender. O cuando le dice al leproso, creo que era al leproso que le dice, vete y no peques más, no vaya a ser que te suceda algo peor. Pues hasta el momento tenía esa lepra o esa enfermedad, pero ahora le dice, no vaya a ser que te suceda algo peor. Es decir, que muera. Y como dice, vete y no peques más. Es decir, si llega a pecar, moriría además y a la vez moriría en pecado. Por tanto, no le iría bien a ese enfermo o a ese que había sido sanado ya. Entonces, el Señor, vemos que nos comunica siempre su palabra, pero es una palabra de vida. El mismo Señor Jesucristo es el pan de vida. Pues por tanto, cuando Él se da, pues nos da la vida. Y como escuchábamos también, o el Señor nos decía el domingo, en esa palabra es ser acogida. Por tanto, es con la escucha y es acogida de la palabra de Dios. Nosotros acogemos esa palabra y esa palabra en la que comienza a darnos una vida nueva produce una conversión. Pero esa escucha de la palabra de Dios, precisamente como nos da una nueva vida, no consiste en una escucha de estar escuchando solamente y acordarme de memoria lo que se ha dicho, en la homilía o lo que se ha dicho, lo que se ha leído en el Evangelio o en las oraciones del día que hemos rezado. Sino que esa escucha va con una escucha del corazón. Porque produce una conversión, produce un cambio, un cambio en mi vida. Por tanto, es una escucha con mi corazón, en la que es una acogida, no porque estoy atento en el momento, sino porque quiero esa palabra. Porque es mi vida la que ahora en adelante se va a acomodar a lo que el Señor me está diciendo. ¿Qué le sucedió a Bethsaida y a estas ciudades que el Señor hoy recrimina? Dice que no se habían convertido, no habían hecho penitencia. Es decir, ante los milagros que el Señor hace, ante la palabra que el Señor dice, ellos no cambian de vida. No hay un cambio de vida, no hay una acogida a la palabra, no hacen penitencia. Y por eso es en esa dureza del corazón que ellos continuando en ese camino, pues les lleva a la muerte, porque no han acogido la vida que el Señor les estaba diciendo. Pues vemos que el Señor nos invita y nos llama a que tengamos una escucha de la palabra del Señor, pero una escucha y acogida con todo nuestro corazón. Y eso se nota y se manifiesta cuando en nosotros se da una nueva vida, se da una conversión. Podríamos continuar con la parábola del sembrador, viendo que en otra parábola el Señor nos va a hablar de la cizaña. Por un lado el trigo, que es la semilla que se estaba sembrando en la parábola que el Señor nos contaba el domingo, pero en otra parábola el Señor nos hablará del trigo y la cizaña. ¿Y qué sucede con la cizaña? Que está vacío. La cizaña no tiene fruto. Por tanto, esa es nuestra vida cuando no acogemos la palabra de Dios. No damos fruto, pero está vacío. No hay nada. No está lleno, no tiene vida. La cizaña cuando muere no puede seguir reproduciendo. ¿Por qué? Porque está vacía. Pues en cambio el trigo sí, porque tiene una semilla, tiene un fruto, que ese fruto es el que va a dar vida a otra planta y así podrá seguir produciéndose más. Pues, por tanto, ya como para concluir, ver que el Señor nos invita a que en nosotros haya un ambiente propicio para que se escuche esa palabra del Señor. En nosotros, en nuestro corazón. Y ese ambiente se da por el silencio. Cuando hay una escucha de la palabra de Dios, yo quiero hacer silencio para escuchar, pero a la vez un orden, ¿sí? Hay un orden. Y a la vez también hay una constante recuerdo de esa palabra. O ya sea porque yo me la estoy tratando de acordar en cada momento o porque en el momento de hablar y conversar, compartir, a que pongo ahí a la mesa que lo que comparto es la misma palabra de Dios. Ese ambiente es un ambiente hostil al diablo. Por eso, el Señor nos invita constantemente a tener ese ambiente hostil al demonio para que no nos robe la palabra de Dios. Y si vemos en la parábola del sembrador, hay tres ambientes en los que son propicios para que no crezca la palabra de Dios. Uno es la semilla que cae al borde del camino. Cae al borde del camino. Eso no es un ambiente propicio para que crezca una semilla. El segundo es en un terreno pedregoso. Eso no es un ambiente propicio para que nazca una semilla. Y también el de los abrojos. Tampoco es un ambiente propicio, una tierra propicia para que nazca una semilla. Por tanto, en nosotros debe estar esa constante rechazar o mejor, estar constantemente limpiando esa tierra. A veces de apegos que tenemos, otras veces de tanta palabra que queremos decir, pero que sale de un corazón que no está limpio, un corazón impuro, un corazón que está lleno de palabras, pero no es la palabra de Dios. y que está siempre dispuesto a dar, a conversar, a compartir, pero nunca quiere recibir al Señor. Pues que el Señor nos conceda a través de la Virgen María, nos conceda que nuestro corazón sea una tierra propicia, sea una tierra, que tenga un ambiente propicio para escuchar, guardar la palabra del Señor y que nosotros se dé esa vida nueva que el Señor nos quiere dar. Es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente así podremos vivir la existencia eucarística. Solamente así podremos nosotros llevar a los demás ese alimento que el Señor nos da y ese alimento que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, con nuestra propia vida podremos alimentar a aquellos que el Señor nos encomienda, dándole un alimento que le da vida, un alimento que le lleva a la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.